La infanta Elena es una buena aficionada a los toros y siempre que hay una cita importante en la madrileña plaza de las ventas allí está la hermana del rey Felipe VI. Coincidiendo con la fiesta del Día de la Hispanidad, la duquesa de Lugo acudió a la tradicional corrida del 12 de octubre junto a un nutrido grupo de famosos. Tanto reclamo hacía de la presencia de la prensa algo obligatorio, pero esta vez, a diferencia de otras, la infanta Elena no ha tenido reparos en responder a sus preguntas, al menos sí a la más recurrente sobre el comentadísimo regreso de su padre, el rey Juan Carlos, a España después de que se archiva es en las tres investigaciones que habían puesto el foco sobre su economía oculta. La infanta Elena no ha dudado en mostrar su deseo de tener a su padre cerca por fin, después de más de un año y medio de su exilio voluntario en Abu Dhabi donde se instaló para alejarse de la polémica y la crítica popular. El deseo del emérito es no afectar a la corona y el reinado de su hijo con sus errores del pasado y por eso su regreso a España ahora que tiene vía libre debe realizarse con pies de plomo y atendiendo el mejor instante para evitar nuevas controversias. Su familia ya le espera con ilusión y es que, aunque sí han podido verle en numerosas ocasiones, la infanta Elena espera poder reencontrarse en España con su padre sin necesidad de horas de vuelo para unir sus caminos y el revuelo que se genera días después cuando la noticia da el salto. Vea el vídeo para conocer qué dice la infanta Elena sobre el regreso de su padre, el rey Juan Carlos, a España. En él asegura que tiene ganas de verle de nuevo pisar suelo patrio. Dale al play.